Pero no me importa, pero durante una semana éramos felices, porque entrenábamos en canchas buenas. Entonces después si jugábamos en canchas malas, y bueno. Y ahora con el juego local siempre feliz por la cancha. Y somos felices. Y de hecho se vio, se vio en el juego, cuando te decían que jugábamos directo. Y bueno, porque yo creía que para salir campeón era lo más conveniente. ¿Para qué voy? Con todo respeto, y esto no quiero nombrar una cancha y que se enoje. Hay dos o tres canchas que la pelota tenía un conejo adentro, ¿viste? Que parece que boom, boom. Entonces vos decís, ¿para qué voy a ir? A un equipo que se me mete todo atrás, a intentar jugar de una manera para perder y que te hagan contra. En canchas que ellos la tiraban larga. Entonces nosotros tratábamos de jugar lo que mejor nos convenía. Y yo les decía a los muchachos, ustedes digan en la conferencia que el técnico le pide que le peguen de punta para arriba. No se hagan problema. A mí me gusta que tiren caño, pero no en estas canchas. A mí me gusta que eludan a alguien, pero no en estas canchas, porque en estas canchas vos no podés eludir. Salvo que entrenes todos los días en esas canchas y tengas la noción un poco de los pozos. Pero bueno, hoy, gracias a Dios, se están arreglando las canchas. Entonces ya hay más canchas. Bueno, vamos a tener Morazán, la nuestra. Bueno, va a haber muchos partidos ya en buenos terrenos. Morazán, la nuestra.